La Administración Municipal de Pueblo Bello participa e invita a toda la comunidad y diferentes sectores de esta población a presentar observaciones al texto del proyecto del Plan de Desarrollo 2020-2023. Los comentarios y diferentes propuestas deben ser enviados a través de la página web donde se encuentra el documento publicado y presentado entre los días 4 al 12 de mayo de 2020.